El día 11 los franceses comieron el fuerte de Pardaleras y la sorpresa Estaba sometida, pero el 4 de marzo la brecha delta en la cortina de la Borda Tenía que ser a destrenada la cortina de la Borda Gracias Y una cortina Había que volver a ganar Y la luz tiene y la pobre la tiró a su vida Y la luz tiene y la pobre la tiró a su vida ¡Eso es un des brazo! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video